Ya, cabrón, cuatro por cuatro, seis pasadas. Parte de ustedes, sigue de ustedes. Y termina a Raxxon con Raxx, ¿estamos? Dale, suéltala. ¿Cómo es? Seis pasadas. Cuatro por cuatro, seis pasadas. Seis pasadas cada uno. Oye, agradecido. ¡Vale, gente, monagria, monagria! ¡Vale, gente, monagria, monagria! ¡Vale, monagria! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Ok, ok, ok. Y se lo damos en tres, dos, uno, tiempo. De la costa norte, no flow ni empeño. Yo veo esta realidad como una trapa sueño. El centro odia al norte y el norte a los sureños. Si le nos culió, se tiene mal hasta entre ellos. Si hablamos de rap, kilicura en Nueva York. Yo tengo derecho para darle color. ¡Oh, esto va para miles! No hables de costa norte, somos los puta clan de Chile. ¿Ha ido para Bellugua y callado de music? ¡No! En contras yo no conocí el puente de Brooklyn. Porque me da hilata. Voy a hablar de trapa sueño, pero venca cuando el sueño te atrapa. Te atrapa, pero no se gasta. Más bien los solos los te espanta. Vamos a ver cómo estos lobos nos espantan. Estamos en el pantano retratado y de jalado. Lo que hago porque es mago de garganta. Pero qué hueá compañero, le matáis a ellos. ¿Qué onda te cagáis? ¿Acaso con raperos reales? Nosotros somos cara buena, pero interferencia somos referencia de tu escuela. A mí tiene que ver la interferencia. Por favor, hazme honor. Porque muchos son aprendices y poco un gladiador. Tú tienes derecho de darle color. El problema es que en efecto te demanda derechos de autor. A mí los sueños no me atrapan. O sea, de lo que sea la cadena, igual te ata. Pero cacháis la contradicción, culiá, de hacer una barra hablando de libertad. Preso político, me cago en tu argumento demasiado específico. En nosotros no dos pa' na'. Lenguaje de rapero andai puro tirando pelá. Vos andai tirando pelá y respondiendo a las hueás que hablan. Pero vayas a ser un jaraquiri con tus propias palabras. Vos me tiráis pelá, pero me lo tomo con calma. Vos habláis de libertad, pero al final quedáis como estatua. Como estatua, pero esa hueá no me va a dejar contento. Yo voy a rapear hasta encontrar el 100%. ¿Sabéis por qué las pelá en mal? El rap solo siento. Esta vez es como escuchar un rap, un track somnoliento. Oye, loco, voy a pegarte un pape. No tiro pelá, se pone pelúa. Si llega el astra con el dolape. ¿Qué saben? Esto es rap, esto es arte. Dueños del lápiz. Vos, bueno pa'l cupi. Tírame una pelá. ¡Qué resiliencia! ¿Dónde está tu cohesión, tu coherencia? Muchos tiran las pelá en las competencias. Pocos pa' decir verdad. Tienen lengua con alopecia. Yo me equivoqué. Lo acepto. Tírame una pelá y te hago un deadlock. Del pasado no me arrepiento. Sé que el pasado pesa, hago pesas con mis recuerdos. Mi parra es caliceña. Me pego la mea frita y se te dan vueltas las coñas. Oye, es tu rap en el momento. Yo soy tu referente. Pa' mí la mascota del rodamiento. Parra con el recuerdo. Aquí en Santiago. 3, 2, 1. Lumbago. Y vos, la mascota del NFX. No son buenos pa'l cupi. Son buenos pa'l cupi. Ahora me toca calla urbana. Rappiando hasta poder sentirlo toda esta semana. Hermano, no me gusta a ustedes el ansia que emanan. Yo con el mío llego y viajo a galaxias lejanas. Quédate ya, por favor. Que en la galaxia de acá puro vacilamos. Chimp hop. Vos no. Te pongo stop. No alcanzáis pa' raperos, menos pa' poblaciones. Algunos quieren galaxias lejanas. Otros preferimos ataraxias cercanas. Paren la batalla. Demuestren talento. Algunos paran batalla. Otros paran el tiempo. ¡Lievo! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Mucho parado! Ya estamos. A lo mejor en el tiempo. Ya. Curado, estamos. Gente, por favor, contando conmigo a la cuenta de 3. ¡Dos! Uno, gracias. Si se lo lleva entonces, hay réplica, hermano. Hay réplica, ¿no? Pero nosotros, nosotros. Ya, un, dos. Ahí hay dos. Aquí hay... Esto es para al medio o acá? Al medio. Ah, ya, dos. O sea, ahí hay uno, dos. Ya, entonces, es réplica entre Nitran y Mati. ¿Ahí tú? Mati, es que no, no te he chido. Es que hay un puro voto al medio, hermano. Si te pifáis, po. No hay diferencia de dos votos o no. No sé, yo no batalla, hermano. Seguí rapeando. ¿Vos rapea nomás? No, no, no hay batallero. Esta güeya de... Sí, bueno, no hay diferencia de dos votos, po. Ya, con la guaya que así, ¿no? Mati. ¿Entre todos? ¿Entre todos o no? Confírmalo, po. Yo no sé cuánto, güey. Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Yo soy humanista, güey. Yo soy humanista. Ya, cabros, relligante de todos. Uno versus uno, por lo menos. Mano. O sea, relligante de Nitran, Guaya y Bicuani Antac. Son la decisión. Bueno. Cabros. Bueno, me pasai mi... Chau, chau. Cabros. ¿Quién de ustedes terminó? ¿Quién de ustedes terminó? Ah, sí. Ya, oga, oga. Permiso. Cabros, cuatro por cuatro, uno versus uno con relevo. Con relevo. Dale, ¿saben lo que es eso? ¿No? ¿Sí? Cuando rapendo. Dale, bócalo, güey, hermano. Bócalo, güey. Ya, suelta la elfa, porfa. Ah, no, güey, suelta la elfa. Ahí voy yo, hermano. Hay mano arriba, ¿no? Aquí está, hay mano arriba, ¿no? Hay mano arriba, Washington, por favor. Suéltala luego, güey, güey. Eh, 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 eh. Dale, güey, dale, güey. ¿Cómo te gusta? En tres, en tres, en tres, en tres, en tres. Esta es la rapera, ¿por qué nos tiramos los pelambres? Si se pimenta el rap, se cagarían de hambre. Eh, ando puro vomitando knowledge. A mí me pone la bruta y la gente no me paga ni el auge. No me pagan el auge y yo le miento al Estado pa' tener la beca. Estoy ni ahí, esto vivir la vida completa. Estoy ampliando el taguar y no por sonar como maqueta. Es pa' poder demostrarte esta maleta. Esta maleta, entonces, ven a abrir mi cofre. Que le debo como dos millones a la isopre. Oye, presiona mi rap, es un mixtape. Tengo argumentos, pero no quiero pescarte a guate. Le di guate, pero yo preciso elección. El micro es prendió, después preciso elección. Oh, ven y sorprendió. El verizo perdió. Oh, cuando preciso ser dios. Yo te pego el micrófono. El rompo el tono neón. El el micro con mi micro inspección. Oye, esto es rap. Que rompe todo, pa' dejarte tonto como popo. Como popo, pero abajo está la infrafalda sin arcanta. Te toca con mi juanantra, se hace mamá en mi garganta. Voy a quemar la vibra alta o la baja. Cuidado la navaja, te llega en la garganta. Es como un freestyle en el alba. Como te veo con esos 83 de fondo. Quiero ir como un que te infla la falsa. Oye, esto es freestyle sin moledilla. Llegué de guine y pura socio, pero sin mascarilla. Con la alba, yo con albañil. La alma calma, va el martín. Vamos a verlo, porque con el alma el calma y haga el mil. Ah, lapiando hasta llegar a su turno. Vamos a pasar, a ver cómo pasa su turno. Yo te estoy tratando todo el rato de mongolo. Porque es batalla, vos estás freestyleando solo. Dejándote en ridículo. Le ponís caleta a Martín, sí, pero afuera de ti. Bueno, estamos, acá estamos, no acá lamentamos. Más que el rap le hago, el rap le ame, estamos. Alimento verbal, el pavimento del trap. Ah, un alimento verbal. Si es batalla, te repudio. Freestyleis de pana, pero solo me servís. Por interludio. Lamentablemente, soy el referente del equipo tuyo. Del equipo tuyo, no creo ese interludio. Yo me encuentro solo, haciendo un interlobio. Manteniendo el odio interno, con un podio negro. Haciéndolo por sentir este odio. Tiempo, aplauso, 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 aplauso. Ya, 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 ya. Jurados, por favor, gente, acompáñenme, please, please. A la cuenta de tres. Dos, uno. Se lo lleva el equipo de Big One con Antax, hermano. Un aplauso para Quali y Nitran, porfa. No, 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 no.